Blanquita, santa, hoja y hueste, la arena y demás, llema y gata Copa, visite, ayer, nurelo, cande, gringa, y se llanará Quien te ola, se los puñe y por alante, la onda, jala, se el nato, papay Deja de ginar a triunfar a las plantas preciosas del Paraguay Copa, visite, ayer, nurelo, cande, gringa, y se llanará Copa, visite, ayer, nurelo, cande, gringa, y se llanará Vivo, te ramos, pero monleta, hay agua muere, pero ya lo vi Hoy me estrella, hoy me lo se lo coje, desaste la coña Y está, pues, cuene, humilantero, de cobracita, netelonde Y ahí, cua, malandena, y cua, blanquita, santa, de sanoré Se llena, cua, vinde, yo, hua, de mañenada, llego